que tal mis amigos de poca m el saldo de frente a la sala de aquí de arreglos de poca m en este vídeo les voy a dar los parámetros que uso que tengo programados para el preset al estilo brindis aclaró no son los sonidos originales porque por ahí he visto algunos comentarios que dicen que que no son los originales pues claro que no son los originales son solamente sonidos que estoy tratando yo de asimilar a mi gusto este por ahí he visto los comentarios que me dejan que que no son que quien sabe qué pero realmente a veces no ven los vídeos completos para ver la realidad de lo que estoy explicando de los este sonidos así es que pues en este vídeo les aclaró antes que nada no son los sonidos originales son los presets que yo programó a mi gusto a mi estilo personal que creo que a muchas personas les ha gustado y pues en este vídeo les voy a dejar los parámetros este para que vean cómo los tengo programados los sonidos los presets el preset al estilo brindis y por supuesto si les gustan los presets voy a dejar el link de descarga aquí abajito en la descripción de este vídeo para que lo descarguen en mi tienda digital y pues vamos al tutorial denle like no sean gachitos denle like compártelo y suscríbanse los que son más nuevos así es que este vamos al tutorial para decirles más o menos como tengo programados los parámetros el preset al estilo brindis bueno como tengo configurado este la máquina en los ocho pads por ejemplo en este pad pues tengo un platillo aquí tengo un tom electrónico acá tengo el otro tom electrónico acá tengo un sincero que está con una cabaza dos sonidos digamos la cabaza y el sincero para cuando le pegue el sincero pues suene también la cabaza completo el ritmo no acá tengo lo que es la conga grave digo aguda perdón luego el slap pero lo tengo combinado también con otro sonido que ahorita les voy a decir que otro sonido es y acá tengo este la otra tumba un poquito más más grave acá tengo una tarola y acá pues tengo el contratiempo con combinado con una cabaza así es que estos son los sonidos que están programados este en este preset y ahora vamos a ir a los parámetros para decirles más o menos los de la numeración no me acuerdo la numeración pero conforme vaya pegándole a los pads van a ir saliendo las configuraciones de cada pad y como lo tengo configurado y por supuesto cada sonido correspondiente así es que pues ahora vamos a los parámetros vamos a empezar primero con el platillo acá tengo el platillo entonces vamos a ir al menú y voy a decirle más o menos que platillo tengo le pego el platillo y pues tengo programado un mediano de 17 pulgadas pueden ver el número de platillo que tengo programado lo tengo programado en el a solamente es el puro platillo si le pongo a edit pues lo tengo la afinación a más 370 y si le doy para abajo pues el muffling lo tengo 32 más que nada les voy a ir dando la numeración como está programado este preset ustedes ya cuando tengan programado si les gusta pues ustedes ya lo van moviendo más a su gusto aquí el color o el tono de color que tengo en el platillo pues es a 25 digamos si le pego al platillo y este lo subo digamos a high va a estar más agudo más brillante no no de tono sino más brillante más como ecualización pues más más agudo entonces lo tenía como a 25 yo a mí me gustaba por ahí más o menos este y la l significa pues más grave no como más grave el sonido yo lo tenía 25 más o menos para que no se me pierda y el pitch pues lo tengo básico en cero aquí el volumen pues ustedes ya le van dando conforme ustedes quieran de volumen yo lo tengo a 69 el volumen no me gusta a veces que se oiga tan recio el platillo y el paneo este lo tengo a pues todo a la izquierda este esa es la configuración pues del platillo ahora voy a pegarle al tom que tom uso pues usualmente este viene siendo un tom electrónico que viene siendo el 034 este es el tom que uso como electrónico y la configuración pues este es más 2250 el muffling pues lo tengo a 11 el tono pues la ecualización digamos lo tengo a 13 pues más agudito este el pitch sweep lo tengo en cero el volumen pues lo tengo a 90 y lo tengo paneo hacia la izquierda ese viene siendo el tom este que tengo programado ahora le voy a pegar al tom 2 ese pues ya lo tengo un poquito más grave a 250 el muffling pues viene siendo igual a 11 el pues el tono de color o la ecualización lo tengo como a 13 más agudito y pues lo tengo paneo también a la izquierda ahorita les explico también por qué los tengo paneos hacia la izquierda y este el volumen pues también lo tengo a 90 pues ustedes ya si ustedes quieren este dejarlo pues en el centro aquí pues el paneo pues ya nomás lo ponen en el centro ustedes como ustedes quieran yo lo tengo a la izquierda y ahorita les voy a explicar por qué este ya después de ahí pues acá donde tengo el sincerro ahí tengo combinado pues el sincerro y un güiro entonces el sincerro pues viene siendo el 005 cowbell este y lo tengo combinado con otro sonido abajo en el B que viene siendo el 044 güiro el one shot y este la edición este el sincerro pues lo tengo a más 90 el güiro está a más 400 un poquito más agudito el muffling pues este en el B aquí donde pueden ver es todos los parámetros del güiro y en el A son los parámetros del sincerro ya expliqué el parámetro del sincerro está a 90 este digamos la afinación y está en 400 el güiro le doy hacia abajo pues eso lo tengo normal nomás el muffling en el güiro está a 46 el muffling pues lo que significa es que que lo hace un poquito más opaco el sincerro o lo hace que tenga más resonancia el sincerro como ustedes lo quieran ahí ya lo ecualizan a su gusto si lo quieren con más resonancia o lo quieren más opaco el sincerro o cualquier otro instrumento el ataque pues está igual en ceros este el tono de color o ecualización pues el sincerro si lo tengo un poquito a 19 el güiro pues lo tengo más agudito es a 29 y ya lo demás pues está en ceros aquí el pitch swift el volumen pues aquí ustedes ya van combinando como quieran que se oiga de recio el güiro yo lo tengo más digo el sincerro lo tengo más recio que el güiro pero ustedes ya pueden ir dándole volumen a su gusto 50 o 100 como ustedes gusten y el paneo pues lo sigo teniendo hacia todo hacia la izquierda y 1 y 2 y y 16 17 18 19 19 20 Gracias.